¿Cuál fue el torneo de Juárez? Estamos todos viendo el mismo objetivo y preparándonos para ello. Yo creo que tanto ustedes, la gente vio el gesto de nuestros compañeros que están en la banca de acercarse a la foto y eso yo creo que nos ayuda mucho y nos da para trabajar más. Yo creo que ahora sí que es la final y yo creo que ya muchas cosas quedan de lado, si ellos jugaron o no jugaron o nosotros, yo creo que la final es diferente y va a ser un gran espectáculo y esperarnos quedarnos con ellos. Sí, pues yo creo que todos tenemos la ilusión de ascender y jugar en primera división aquí en Ecaxa y pues estamos trabajando para ello, para llenar las expectativas del profe y ojalá y así sea.